una vez más nos encontramos aquí en hdfil tv y hdfil tv en facebook que bueno volver a vernos nuevamente hoy nos encontramos aquí en la ciudad de samaná en el malecón de samaná podemos ver a que son los barcos que tenemos acá en las lanchas muy hermosa este lugar hoy les voy a enseñar todo lo que tenemos aquí en samaná para que puedan disfrutar y puedan venir con su familia a disfrutar de la naturaleza y la belleza que tenemos sólo aquí en rd república dominicana esto es hdfil suscríbete a nuestro canal activa la campanita y comparte nuestro contenido vamos para que vea un poco más de samaná cuánto me gustas con tu vestido de mar azúl turquesa y cora vivir aventuras en tus cimas y lagos samaná te quiero samaná me gustas dominicana me gusta como eres mi toma su belleza llame los brazos te quieres dominicana dominican republic has it all y podrá conocer de esta maravillosa vegetación y lo hermoso que la paz y la belleza reina en este lo hermoso que este lugar tiene son sus barcos sus lanchas catamarares montañas y lo puente de samaná en el fondo podemos ver allá lo que era callacoa y lo famoso puente el que viene a samaná y no lo visita no vino a samaná aquí te voy a diseñar todo lo hermoso que tenemos en este lugar para que disfrute en familia samaná me gusta samaná vamos a recorrer todos los lugares hermoso que este lugar nos ofrece visitaremos la tienda del señor santo que no abrió su puerta para enseñarnos toda la belleza que tiene en este lugar así te podrás llevar un lindo recuerdo hacia tu hogar un saludo desde república dominicana a mi amigo y hermano luis te esperamos pronto para que disfrutemos de este maravilloso lugar no se muevan de su asiento ni suerte en su teléfono para que disfruten de este contenido y podemos observar lo tuya y el maravilloso lugar no se mueve en el barco de la ciudad turistas llegando en el safari haciendo tour, personas que vienen de otros países a disfrutar de Samaná, aquí le enseñan todas las excursiones, puede ser que aquel bote que está ahí arrancando sea alguna excursión que ellos tengan para ellos, vamos a esperar, vamos a ver, parece que es una excursión, ellos están esperando, pero ya el bote va saliendo, de aquí se ha trasladado una persona hacia los Haitises, cayó levantado, y le hacen un tour por varios lugares, aquí hay muchas personas que son los que son encargados para hacer los tours, ven ahí, ahí está llegando el cataparán, que es el que lo vas a llevar, a trasladar hacia el lugar de destino, donde van los turistas, ustedes saben mi gente, estoy aquí en el malecón de Samaná, aquí pueden observar, aquí está llegando otro tour del cataparán, van ahí, el safari, están llegando también a hacer sus tours, tienen muchas personas aquí, pero vamos a seguir el recorrido, ustedes saben mi gente, esto es el malecón de Samaná, de Samaná, acá es un muelle, está la marina allá, el cataparán, este otro muelle Aquí tenemos los mejores precios, venga por aquí adentro señor, vamos a hablar entonces con su negocio. Por aquí nos encontramos con el señor Santos, esto acá es una sorpresa. ¿Qué usted tiene para ofrecerle al cliente cuando vienen aquí? Otra cosa varón, si yo me pongo a decir que hay muchas pesitas, tenemos un maneto, tenemos la fibra típica del animal, tenemos muchos collares, claveros, tenemos figuras, cuadros, ámbar, tenemos muchas bolseras, la famosa mamá juana. Sí, que son muy buscadas por los turistas, la famosa mamá juana. Producida, esa se puede, lista para tomar. Producida aquí en el país. Tenemos café, tenemos chocolate, orgánico, tenemos muchas figuras. Por allá de aquel lado tenemos mucha ropa, pareja, bolas, así que tenemos gafas, una gama de artículos. Para que el cliente se vaya satisfecho. Para que el cliente se vaya satisfecho. Y denos la ubicación para cuando los clientes quieran venir acá. El local número uno de la Plaza Poblos Príncipe, aquí en Samaná, República Dominicana. Dando los mejores precios, ya vamos a cumplir 20 años aquí en Samaná, somos higoyanos. Y estamos aquí luchando, viviéndole a Jesucristo y luchando por lo que diariamente hacemos. No solamente estamos aquí para beneficio económico, también cualquier turista, cualquiera que llegue aquí a esta provincia o a este negocio. Y le podemos servir con una información, con algo, estamos siempre a la orden. Ok, eso, muchísimas gracias. Ok. ¿Y cuál es el nombre del negocio? Se llama Gicho La Sorpresa. Ya ustedes saben mi gente, estamos aquí. Estamos frente a la ballena en la tercera rotonda en la Plaza Poblos Príncipe, local número uno. Aquí en Samaná. Esa ballena que está ahí es la identificación. Si alguna persona desea comunicarse con usted, ¿cuál es su número? El número telefónico es 809-330-4590. Bueno, ya ustedes saben esto aquí, cualquier persona que quiera comunicarse y venir aquí a esta hermosa tienda. Ya ustedes saben mi gente, seguimos este recorrido. Estamos en Samaná, las famosas casitas, mi gente. Muy, muy conocidas. Todo el turista que no viene aquí a Samaná y no viene aquí a la casita, no vino a Samaná. Es una arquitectura de casa. Todas con diferentes colores, las casitas de colores como muchas personas lo llaman. Aquí podemos encontrar cooperativas, aquí podemos encontrar pagatodos, seguros, farmacias. Muchas personas piensan como que son de lujo, pero no son de lujo. Aquí hay museos, de todo está aquí. Restaurantes también, creo que hay por ahí alante también. De estos lugares, me ven acá. Aquí. 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 Melaza disco. ¿Qué dice ahí? Es como el de bebida. Ahí adentro. Está limpiendo. Veo. Aquinas deizing. Aquinas de'�zione. Es como se volvió trabajando en un sitio valor ça imp Berufsi. Vamos a dar promoción a esos negocios. Pero todo eso ustedes lo dejen a encontrar aquí. En Samaná. Las casitas de colores en Samaná, lo mejor. Ya ustedes saben. Este es un buen lugar, un hermoso lugar. Bueno, hasta aquí. este recorrido como darle gracias a todas las personas que no apoyan durante el canal comenten compartan partan los contenidos vamos a seguir haciendo más contenido como este ya ustedes saben acá en las casas de colores aquí en samaná y aquí remesa es banco uno de los famosos bancos que nos representa también lo tenemos aquí lo que es el banco bhd está pagando publicidad pero también aquí es para que ustedes vean todo lo que tenemos aquí en samaná en la casita de colores ya ustedes saben vamos a seguir este recorrido aquí podemos encontrar diversas pinturas pintadas de artista plástico de acá de esta comunidad si observamos en esta área que se está haciendo unos trabajos para ampliar lo que es el malecón me imagino para que la persona tenga más libertad y más atracción a la hora de venir a este lugar también podemos observar este barco me comentan que estaba hundido y fue sacado desde la profundidad del mar no pudimos acercar un poco más porque la verga no nos permitía cruzar para el otro lado pero si ya se veía que estaba cruzado por los corales tenían muchos corales que ya los peces estaban haciendo su casa en ese lugar entonces eso significa que tenía mucho tiempo hundido en la profundidad de de este mar ya usted también lo fue destruido y fue hundido un barco pesquero era este barco en este camino que vamos caminando es vamos a llegar lo que es a lo puente aquí también podemos observar lo que son la venta de los juveniles los muñecos de madera que son muy conocidos y muy populares la mamahuana aquí te puede encontrar muchas cosas diferentes para que usted se lo pueda llevar como recuerdo de acá de república americana y de samaná vamos ahora así caminando para que lleguemos hacia los puentes me llamó mucho la atención este negocio realmente un negocio que tiene mucha expectativa la persona de acaso muy amable le damos la gracia al joven que no atendió fue muy amable no de una cuenta de informaciones en los dios los precios también disculpen que no podemos el audio poner aunque vean música y saben que el derecho doctor no tumba el vídeo pero aquí usted puede encontrar muchas cosas diferentes aquí hay agua coco cerveza el ambi pescado muchas cosas para usted comprar muchas gracias al joven que no atendió con mucha amabilidad enviamos saludos de aquí de hd film que se está viendo este recorrido gracias a él nos dio más informaciones también cuando usted venga acá pueden buscarlo una persona amable y lo va a atender con una buena alegría aquí vamos ahora a subir a lo que son los fuentes quiero decirles que esta fue nuestra primera vez que subimos a este lugar y estábamos muy contentos ya que siempre lo veíamos en televisión en los periódicos en la revista en toda la parte salen estos puentes que son muy famosos aquí en samaná realmente no sabíamos que seguíamos para adelante anteriormente yo decía guau que será lo que va a hay en ese lugar que mucha gente lo visitan pero el que viene aquí y no sube a los puentes de samaná bueno mi gente aquí vamos a subir estos otros escalones para llegar al segundo puente son un poco bien alto ustedes saben mi gente suscríbanse en el canal activan esa campanita compartan el vídeo dejen su comentario díganos quién le está apareciendo este recorrido con hd film aquí en los puentes de samaná uno de los lugares más apreciados por todo el mundo en que hermosura mente el segundo puente que esto comunica de isla a isla pasamos una isla vamos a pasar otra ven allá se te observan lo que están en los puentes eso es como si fueran le decimos ahora en otros lugares puede ser que tenga otro nombre pero se llama ahora no se lo pueden observar ver allá vamos a bajar mover en silencio a ver si no se van volando lo que llevamos allá ya no están pero se observan la en la menina y no están eso que está ahí son tres ahí vamos a ver si no salen volando vamos a la segunda isla a ver si no podemos observar una se fueron a dos bueno miren que vista aquí desde los puentes de samaná república dominicana dominican republic miren qué belleza qué hermoso esto lo más lo pueden encontrar aquí en samaná en otro lugar del mundo no vas a encontrar toda esta belleza jamás los puentes de sabana miren la altura aquí está esto ahí estamos ahora el camino a la segunda isla la segunda isla las montañas que están allá en allá venga ustedes se van allá esa montaña que está allá son los Haitíces allá los Haitíces allá los Haitíces ahí va ahí todas esas montañas son los Haitíces pero miren allá miren qué hermosura miren 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 eso ahí miren eso es calla coa es un hotel que está cerrado, me imagino que ustedes ven como ese puente y eso me imagino que eso es algún elevador escalera no, me imagino que ese es el elevador para subir y bajar hacia la playa miren que hermoso para los que no saben lo que es un elevador, un elevador también lo conocemos acá en muchos lugares también se conoce como, wow se me fue el nombre el ascensor, el ascensor los puentes de samaná, quien lo diría que iban a estar acá hoy en este hermoso lugar miren que hermosura, miren cuánto catamaranes, cuántos barcos vamos a ver si podemos seguir caminando, conociendo más de los puentes en samaná acá tenemos el tercer puente este es el puente, miren que vista más hermosa, podemos obtener de este puente acá, para llegar a aquella isla, está súper lejos, vamos a ver si podemos llegar un poco hasta allá pero el que está lejos, está súper lejos, miren allá en el fondo, allá donde se ve la otra isla que está la mano derecha, me imagino que ese es el calle levantado allá, aquella otra isla que se encuentra en ese lugar vamos a seguir observando todo esto es el lugar vamos a dejar de bajar ya te vieron, pasamos el puente 1, puente 2 y este es el número 3 vamos a descender ahora, esto es una obra maestra que hicieron acá para poder fabricar todo esto miren esto es una obra maestra para poder fabricar todo esto con una arquitectura muy profesional hay que darle todo mérito al creador, al arquitecto y los ingenieros que crearon este puente miren acá ya bajamos al tercer puente wow aquí bien largo está este puente bien largo acá todo esto es roca allí abajo que bajamos acá miren que que más hermosa esta parece como la que le dicen la flor del dinero algo así parece pero como muy diferente vamos a seguir mirando y los puentes de samaná república dominicana mi gente miren allá miren allá qué es eso son buzos que están buceando pensé que eran ballenas mi gente que aquí aparecen ballenas a cada rato miren que toma ese es el pueblo de samaná el pueblo de samaná y este es el tercer puente es el puente que ya hemos recorrido hoy si podemos ver el buzo son como un buzo o dos buzos que van pero será profunda esta agua realmente en lo que yo estoy viendo es tan honda sí pero no son ni que hay una profundidad tan 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 enorme veo que no de hondo sí pero en una profundidad tan tan enorme como yo pensaba que era vamos a ver si podemos llegar llegar el sol está bien fuerte pero vamos a ver si si podemos llegar pero ahí me está el buzo buceando a ver si lo pueden observar miren allá ahí ahí va él mirenlo ahí eso es una persona que va buceando ahí a pulmón a pulmón muchas gracias a todos nuestros seguidores de república americana estados unidos méxico suiza y del mundo entero por estar pendiente con nuestro contenido desde samaná le enviamos muchos saludos a todos suscríbanse a nuestro canal activen la campanita y compartan el vídeo para seguir llegándole a más personas hasta la próxima se despide hd field bueno no nos podíamos ir sin probar una de las estos motorcitos aquí que son típicos acá en samaná vamos a darle vamos a darle a 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 Gracias. 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 Gracias.